Un grupo de 35 jóvenes que se presentaron para estudiar técnico en enfermería en el SENA seccional San Gil entregaron los documentos en diciembre y cumplieron los requisitos exigidos. Señalan los aspirantes que ya todo estaba listo, incluso lo llamaron del SENA a decirles que el curso ya estaba aprobado y tenían que presentarse el pasado 23 de enero para la inducción. El profesor nos dio los logros, nos dio los materiales que necesitábamos, los uniformes, cómo eran los uniformes, de qué color, qué íbamos a hacer, cuál era nuestro deber, nos explicó muchas cosas. Ese lunes quedamos en que nos presentábamos el 23 de enero a la inducción, cuando sale la coordinadora y nos dice que no, que resulta que éramos desafortunados porque el curso no salía, que de Bucaramanga mandaron la orden, que no, que el curso no salía, o sea, nos dijo prácticamente que no. Los jóvenes no entienden por qué el Centro Agroturístico SENA seccional San Gil les creó la ilusión de abrir el técnico de enfermería, asignándoles un docente, solicitándoles requisitos y hasta hacerles comprar algunos uniformes para al final decirles que la Dirección Nacional no aprobó el curso. Me parece muy terrible lo que el SENA nos hizo a nosotros porque nosotros ya unos bastantes teníamos comprado los materiales que nos habían pedido, los fonendos, los tensiómetros, ya estábamos cotizando telas para los uniformes porque como ya nos habían dicho cómo eran y, o sea, no entiendo cómo se va a caer todo de la noche a la mañana si ya todo estaba listo, ya había un convenio con el hospital porque allá se iban a dar las clases, allá se iban a hacer las prácticas, entonces cómo nos van a decir hoy cuando ya empezamos la inducción, cómo nos van a decir que no, que ya no se puede, que porque no le firmaron el contrato, que porque no les aprobaron el curso y no entiendo por qué, cómo sí se dio en Barichara, en Villanueva y no se va a dar a Canstan Gil, que es un lugar como más relevante. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, señalan los jóvenes que con estas acciones el SENA en San Gil está violando su misión institucional. No entiendo por qué todo sí se cayó tan rápido, si ya nos habían dictado como la primera clase, ya nos habían dictado las competencias, qué era lo que íbamos a hacer, nos habían dado las fechas de las prácticas, todo, entonces me parece terrible que nos hubiesen hecho este daño, exigimos como el papel o el acta donde consta que en realidad allá en Bucaramanga les negaron la aprobación del curso, que nos lo muestren, porque allá realmente cuando hablamos no nos quisieron mostrar nada, ni nos quisieron decir la verdad de todo, nosotros pensamos que nos están tapando cosas. Los estudiantes piden la gestión oportuna del director del Centro Agroturístico en San Gil para que habilite el técnico en enfermería y no afecte a un grupo de 35 aspirantes que cumplen con todos los requisitos que exige la institución. Todos están con la ilusión, con las ganas de salir adelante, muchas veces pues el mismo Sena busca los estudiantes para los cursos y no salen en los pueblos, en los demás municipios y nosotros queremos pues una solución ya porque al fin y al cabo pues lo que queremos es estudiar, no queremos que por lo menos nos dejen ahí y con este inconveniente pues que nos parece a nosotros falta de respeto, o sea, como que nos están violando en pocas palabras el derecho a la educación. Tele San Gil se dirigió al Centro Agroturístico para conocer una versión oficial, pero allí se abstuvieron de dar declaraciones. Extraoficialmente conocimos que la dirección no aprobó el curso para San Gil porque en esa seccional se ofrecen programas relacionados con el agro y el turismo, más no con la salud.